Tiene la palabra la diputada Carmen Polledo. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, buenas noches a todos. El proyecto que estamos tratando tiene por objeto establecer el marco general para el ejercicio profesional de la fonoideología, tal cual han dicho los colegas que me precedieron en el uso de la palabra. Y lo importante es que con la sanción de esta ley estamos otorgando un marco legal que el desarrollo de la profesión necesita, solucionando un problema especialmente en aquellas provincias que no cuentan con leyes propias en la materia. Para ello, los fonoaudiólogos deberán inscribirse ante el organismo correspondiente en su jurisdicción, mediante la presentación de su título militante y los demás requisitos que establezca cada jurisdicción y así habilitar el ejercicio profesional. Esto es importante porque la fonoideología es una profesión médica que establece como tal, distinguiéndose claramente de otros servicios como de coaching y cursos que se ofrecen en otras actividades o profesiones que no tienen que ver con la salud. En la actualidad, esta profesión se rige por el capítulo 13 de la ley 17.132 que establece las reglas para el ejercicio de la medicina, odontología y actividad de colaboración de las mismas, que recordemos trata del año 1967. Los fonoaudiólogos merecen una norma acorde con esta nueva realidad que haga posible el ejercicio profesional en las mejores condiciones. Resguarde el prestigio de la profesión y sirva de reconocimiento y jerarquización de su trabajo. Los profesionales de la fonoaudiólogos tienen un rol fundamental en la habilitación y rehabilitación de las patologías que afectan la comunicación humana. En el mundo complejo en el que vivimos, la capacidad de comunicarse es cada vez más importante para el desarrollo de la persona y la interacción con su entorno. En este contexto significa, y tenemos que darle un especial lugar a la importancia que tiene esta profesión en nuestra vida actual. Por ello, este proyecto viene a garantizar a los profesionales el desempeño en sus áreas específicas de incumbencia, la voz, la audición, la comunicación, el lenguaje, además de contemplar las actividades de asesoramiento, docencia e investigación. Pero esta ley viene también a otorgarles garantías a los pacientes que se verán beneficiados por el control que harán a sí mismos los profesionales y derivará seguramente en una correcta atención médica en las áreas de incumbencia de la fonoaudiología que mencionaba recién. Quiero agradecer, tal cual dijo el presidente de la Comisión, el diputado Jetling, los esfuerzos y los aportes realizados por los distintos bloques para organizar y regar un consenso, para poder sancionar la ley el día de hoy, que cuenta también con el apoyo de numerosas asociaciones que nuclean a los profesionales del sector. Sin dudas, esta ley será muy bien recibida por ellos y por sus pacientes y estaremos dando un paso cualitativo importante en la mejora de la atención de la salud. Muchas gracias. Gracias, diputada.